Hoy vamos a hacer un centro de flor colgante. Antes de empezar cualquier composición de arte floral, yo os aconsejo que hagáis un pequeño diseño y lo plasméis en un croquis. Así podremos saber cuáles son las necesidades que vamos a tener y hacernos una idea exacta de lo que queremos conseguir. Bien, nosotros hemos optado por este diseño de aquí, que es una bola con un aspecto pendular, y entonces las plantas que vamos a elegir van a tener que tener una caída natural. Otra opción podría haber sido recurrir a la utilización de plantas con un aspecto más rígido y el aspecto general que cogería la bola sería más agresivo. Bien, apartamos los croquis, que los iremos guardando para ir teniendo un archivo, y lo que hemos hecho, lo primero, es componer la base. Para ello hemos utilizado estas dos bandejas, con su esponja de floristería ya incorporada, las hemos humedecido previamente y las hemos casado. Y aquí tenemos ya el resultado. La base de lo que va a ser la bola que vamos a componer. Bien humedecida, con su peso, y lo primero que habrá que hacer será darle el volumen definitivo que va a coger esta bola, este centro. Y para ello vamos a utilizar ramas de cotoneaster, que tienen una curvatura natural, las hemos cogido del jardín, y las iremos introduciendo sin ninguna complicación hasta dar el volumen total a la bola. Ya veis qué volumen conseguimos con el cotoneaster, y ahora el siguiente paso es cubrir toda la base con flor, y la flor que hemos elegido es el crisantemo amarillo. Tendremos que cortarlo bien cortito, para que no sobresalga mucho, y sin ningún problema ir introduciéndolo en la esponja. Y así hasta cubrir toda la base. Bueno, pues esto ya queda cubierta toda la base, y ahora vamos a darle una nota de color, utilizando estas dalias de color naranja, que las he cogido del jardín. Vamos a cortarlas a la medida, y en los huecos que nos hayan podido quedar, con cuidado de no estropear la base de crisantemo, iremos introduciendo las dalias, que sobresalgan un poco de lo que es la base del crisantemo, y así hasta cubrir todo lo que es la bola. Colocamos la última dalia, y el centro ya queda terminado, realmente espectacular. Ya veis que hemos conseguido darle ese aspecto arqueado que comentábamos al principio, y también lo bien que contrastan los colores naranja y amarillo. Bien, este tipo de centros van a durar a lo sumo dos o tres días, y por tanto resultan perfectos para aquellas ocasiones que queramos sorprender a los invitados, en ocasiones especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!